Nos encontramos en el corazón de La Guaira con el compañero Andrés Goncalves, Secretario de Seguridad Ciudadana y el gerente territorial del Estado de La Guaira y Corpolet. Aquí es donde va a ser la Plaza Bicentenario. Estamos apoyando al Gobernador del Estado con la instalación de los postes y las dominerías respectivas para que esta plaza, muy pronto, vamos a estar presentes en esta inauguración de esta hermosa Plaza Bicentenaria en honor a la gesta de 200 años de victoria de la campaña de Carabobo. Por eso es que estamos aquí supervisando la instalación de los postes de 308 luminarias, más de 159 postes para que sea una plaza hermosa para el pueblo de La Guaira. ¡Venceremos!